Gracias, Presidenta. Repar las violaciones de los derechos humanos en los seres que establezcan la ley son fundamentales. Este congreso del Estado es parte del Estado mexicano. Y me parece que definitivamente es viable el planteamiento que se está haciendo aquí por el diputado federal. Que más que una acción de la Junta de Coordinación Política es un asunto del Congreso del Estado de Trabajo como parte del Estado mexicano. No como una decisión de pie de mano, sino como una institución que es el representante de la soberanía del Estado de Trabajo. Y de esa manera estos legisladores tenemos que actuar. Pero tenemos que hacerlo usando los instrumentos jurídicos constitucionales que tenemos. Existe un mecanismo de colaboración entre el Senado de la República, que como también en esta tribuna se ha señalado, es la instancia responsable de llamar a cuentas a quienes forman parte de los ejes del gobierno federal, como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No solamente debemos quedarnos con platicar nosotros como Congreso del Estado de Trabajo con el señor Luis de Trabajo, que nos va a dar seguramente una explicación, como ya lo he visto ante los leyes de comunicación. Más que una explicación, este congreso lo que busca es eficaz. Ese congreso lo que debe buscar es que efectivamente se repare el daño que se ha causado. Y una posición que me parece que hay que resaltar, porque es importante, es la disposición del gobierno del Estado de Trabajo a aceptar esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me parece que tenemos que elaborar esa parte y hacer la parte que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Es sortar como Congreso del Estado de Trabajo al Senado de la República, para que invita a comparecer al director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Luis Caballo, para que se dé una explicación amplia y suficiente sobre los porqués no acepta la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y revisar, como también señalaba el diputado Valenzuela, cuáles son los datos jurídicos que guardan esta recomendación, si una de las partes a las que se le recomienda hacer y la otra parte de la Comisión Federal no lo hace. En cuanto a las cosas de la Comisión Especial, efectivamente la Comisión ya no ha aprobado. Sin embargo, jurídicamente aún no existe porque no ha pasado la decisión. Y en cuanto a las asociaciones de la Comisión, pues si todos los diputados estamos de acuerdo, podríamos plantear que la ampliación de las facultades a todo lo relacionado con este tema, todo y por supuesto también en contra el tema de la condición de derechos humanos de este Congreso del Estado. Entonces, la respuesta sería, compañeras y compañeros diputados, que hagamos el escoto al Senado de la República. Si quieren hacer un break. No, lo digo de verdad, lo digo de serio. ¿Qué cosas ha faltado si hay algún interés? Por favor, continuo de ir. Entonces, la propuesta del diputado es evidente que este Congreso haga el escoto al Senado de la República para que se solicite por más ilegalmente las aparecencias del Congreso de la Unión y en el caso de la propuesta del Estado federal se hagan los franches, como ya lo hemos dado aquí, para una reunión con esta legislatura al director de la Comisión Nacional de la Unión. Es cuanto, el diputado es evidente. Un cachetazo, cabrón de España. Un cachetazo, cabrón de España. Un cachetazo, cabrón de España.